Evidentemente la tecnología nuclear tiene unos riesgos absolutamente controlados. El almacenamiento de residuos, el mal que se haya hecho en el mundo ya está hecho. No porque se funcionen unos años más o menos, se van a generar muchos más residuos como para poner en peligro nada. Lo siento por vosotros, gana la banca.